A dos días de cumplirse 10 años de la desaparición de los 43 de Ayotzinapa, decenas de normalistas aparecieron y arreciaron las protestas, otra vez por segundo día. A bordo de más de 20 camiones, en este caso, llegaron en silencio y con el rostro cubierto hasta las instalaciones blindadas del Senado de la República. Realizaron pintas, como ve usted en pantalla, y lanzaron petardos. Ojo, estuvo duro. Con uno, Rubén Rojas y Alberto Manuel Rodríguez informan. La sede del Senado de la República amaneció blindada. Detrás de las vallas de metal, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. A las 11 de la mañana, con 12 minutos, dos autobuses ocuparon los carriles laterales de Paseo de la Reforma, casi a su cruce con insurgentes. En ellos, madres y padres de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa. Más tarde, otros 22 camiones, en los carriles centrales. A bordo, normalistas de la Escuela Rural Isidro Burgos. Encapuchados se formaron afuera de la Cámara Alta. Eran casi 900, todos en silencio y embosados. La primera voz, la del abogado Isidro Vicario. Porque sabemos, pues, que en estos días, el Senado de la República va a aprobar la reforma en la que elementos de la Guardia Nacional o la Guardia Nacional pasarán a formar parte de la Sedena. Pasarán a formar parte del Ejército Mexicano, que hoy en el caso de Ayotzinapa, es el Ejército Mexicano, quien nos ha brindado la información para que pudiéramos avanzar. Entonaron su himno. ¡Entendemos primero a la muerte! ¡Traicionar a la patria jamás! El puño arriba fue la señal para comenzar actos vandálicos. Primero pintas, después petardos. Uno tras otro hasta sumar una decena. Cuatro de ellos cayeron en el patio del federalismo. Las detonaciones dejaron una nube de humo que cubrió la explanada. Al concluir, los normalistas subieron a los autobuses y liberaron Paseo de la Reforma. Mientras tanto, el recinto legislativo fue evaluado por Protección Civil y elementos de la Fuerza de Tarea Zorros, quienes como especialistas en explosivos recolectaron los artefactos. El saldo de las detonaciones, una puerta de cristal destruida y vidrios de pasamanos rotos. El presidente de la Mesa Directiva del Senado, Gerardo Fernández Noroña, habló de lo ocurrido. En mi caso, los normalistas de Ayotzinapa se van a cumplir 10 años de la desaparición forzada. Yo mantengo mi postura de que la violencia no se justifica de ninguna manera, pero entiendo. Entiendo el actuar, no lo comparto. El reporte, afortunadamente, es de daños materiales, menores, por cierto. Con uno, Rubén Rojas y Alberto Manuel Rodríguez. Mientras afuera del Senado, los normalistas de Ayotzinapa descargaban su furia, ya lo vio usted, adentro del recinto, en el salón de sesiones, los senadores discutían la reforma a la ley de derechos de los pueblos originarios y afromexicanos y preparaban todo, toda la estrategia para la madre de todas las batallas en cuanto al debate sobre la Guardia Nacional y su transferencia a la defensa. La sesión podría terminar en la madrugada del miércoles. Vamos directamente al Senado en este momento con mi compañero Rubén Rojas, a quien saludo y le doy, claro, las buenas noches. Rubén, adelante, ¿cómo va la situación en el Senado? Estamos contigo. Muy buenas noches, Pepe. Me da mucho gusto saludarte, pues efectivamente en estos momentos está iniciando ya una tercera sesión, la sesión nocturna para discutir precisamente la minuta referente a la Guardia Nacional, este cambio de ascripción que tiene este cuerpo de seguridad que pasa directamente a las Fuerzas Armadas, a la Secretaría de la Defensa Nacional y que también estará solamente integrado por elementos militares, todos aquellos elementos de la Policía Federal que aún permanezcan en este cuerpo, bueno, pues serán trasladados a la Secretaría de Seguridad Ciudadana Federal. Esta discusión se antoja, como bien lo mencionas, larga. El presidente de la Mesa Directiva, Gerardo Fernández Noroña, había vaticinado hace unos par de horas que se discutiría básicamente hasta las seis de la mañana. ¿Por qué inicia, déjame comentarte brevemente, por qué inicia esta hora, esta tercera sesión? Bueno, pues porque las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos concluyeron ayer los trabajos de dictaminación de este asunto a las 21.30 horas, por lo cual tienen que pasar 24 horas para que se pueda discutir en el Pleno del Senado. ¿Cómo está el ambiente para esta discusión? Bueno, la oposición ha reiterado que no les dará ni un voto de los 21 que tiene el PAN, de los 15 que tiene el PRI y de los 5 que tiene Movimiento Ciudadano, tal como ocurrió en la discusión de la reforma al Poder Judicial. Morena, en tono un poco de expectativa, bueno, pues dice que ellos tienen los 86 votos requeridos para aprobar esta reforma constitucional y que no les sorprenda que parte de la oposición vote con ellos. Precisamente veamos la nota que preparamos sobre cómo está este ambiente previo a lo que se viene en unos minutos. El preámbulo de la discusión de la reforma a la Guardia Nacional estuvo llena de advertencias. Acción Nacional aseguró que esta vez no habrá sorpresas en sus filas con votos disidentes, como ocurrió con la reforma judicial. Aquí estuvimos las 22 y los 22 senadores dando la cara, cada uno con nombre y diciendo que íbamos a votar en contra y fuimos 21. Nada más el tema de Yunes que ya está muy discutido, no va a haber sorpresas, íbamos en contra. El PRI comprometió el voto de sus 15 integrantes en contra de la iniciativa y nuevamente denunció presiones para cambiar su postura. Desde ofrecer de todo, desde presionar, desde carpetas, desde intimidación, desde perseguir a la familia, desde estar con expedientes atrás de la gente, eso lo denunciamos en la reforma al Poder Judicial y hoy también lo denunciamos a la Guardia Nacional. Morena confía en sus aliados y el voto disidente del PAN para lograr la mayoría calificada. Pues nuestras bancadas, los tres grupos parlamentarios, Morena, PT, Verde, están presentes en su totalidad aquí en el Pleno. Y ahí está Yunes, del lado de... Perdón. Más el senador. Pues hay que esperar, ¿verdad?, los posicionamientos, a saber quiénes van a favor y quiénes van en contra. La mesa directiva explicó que la discusión debería iniciar pasadas las 21 horas con 25 minutos de este martes para no incurrir en una falta al proceso legislativo. Tienes que dar 24 horas antes de poder hacerla, dispensar la segunda lectura y abordar el tema. Y ustedes son testigos de que fue a las 9.25 de la noche que terminaron ayer. Entonces no podemos abordar el tema antes de las 9.25 de la noche. Fernández Noroña estima que la discusión podría concluir a las 6 horas de mañana, miércoles 25 de septiembre. Y bueno, Pepe, la sesión que concluyó hace unos minutos, bueno, pues se aprobó la reforma constitucional al artículo 2 de la Carta Magna en materia de pueblos y comunidades indígenas y afromexicanos que les da patrimonio propio y personalidad jurídica. Ellos van a poder ya, a partir de esta reforma, bueno, pues hacer uso de recursos públicos y decidir sus propios destinos. ¿Para qué sirvió esta reforma también? Bueno, para comprobar que tenemos 128 legisladores presentes en esta Cámara Alta para lo que se viene en unos instantes, que es la reforma a la Guardia Nacional. Pepe, el informe que tengo desde la Cámara Alta. No hubo, Rubén, no hubo oposición, desde luego, a la reforma constitucional, a la ley de derechos de los pueblos originarios y las comunidades afromexicanas, ¿verdad? Ninguna oposición, hubo alguna reserva para intentar aclarar un poco la redacción de alguno de los artículos, sin embargo, no se aceptaron y pasó tal cual como venía de la colegisladora a la Cámara de Diputados. Y en este momento ya comienza, pues, la discusión, el debate para aprobar en lo general la reforma a la ley, 12 artículos de la Constitución para lo que tiene que ver con la Guardia Nacional y después vendrá la discusión de las impugnaciones en lo particular. Muy bien, pues estaremos atentos a tus indicaciones informativas. Claro que sí, Pepe, seguimos pendientes. Estamos pendientes, gracias, Rubén Rojas. Desde el Senado de la República va para largo esta sesión. El fin de semana, Morena renovó su dirigencia, ya lo sabe. La presidencia del partido quedó a cargo de Luisa María Alcalde, todavía secretaria de Gobernación y a partir del 1 de octubre, nueva presidenta de Morena. La secretaria general será Carolina Rangel. Como secretario de Organización, Andrés Manuel López Beltrán, hijo del presidente de la República. Morena trata de mandar un mensaje a los ciudadanos. Se trata de la dirigencia más joven de todos los partidos, los cuales actualmente cuentan con registro. Morena rechaza improvisación e inexperiencia. Es el resultado, se dijo, del crecimiento político alcanzado en una década. Ha ganado dos veces la presidencia de la República, tiene el control de las cámaras legislativas, gobierna en 24 estados, solo o en coalición con sus aliados incondicionales del Partido Verde y del Partido del Trabajo. Un capital político que ninguna otra organización en México contemporáneo había logrado generar. A cuatro días hábiles, hábiles del ocaso seccional, hábiles miércoles, jueves, viernes y lunes, el ocaso de Andrés Manuel López Obrador como presidente de la República, todo queda planchado para el ascenso al poder de la doctora Claudia Sheinbaum. En el partido oficial también ocurre ese cambio generacional al que hacíamos referencia, pues por órdenes de López Obrador, quien anunció su renuncia al movimiento para, dice, irse a su finca de palenque de rotundo nombre. ¿De veras las tribus de Morena están preparadas para no desgreñarse y mantener el poder sin la guía de su pastor tabasqueño? Esa es una buena pregunta, quizá, así lo considere la doctora María Amparo Cazar, siempre, con su juicio, a todas horas. María Amparo, bienvenida, ¿cómo estás? Muy buenas noches para ti. Muy buenas noches, Pepe. Pues, no habíamos visto esto que un presidente saliente en ningún otro partido nombrara a un secretario de organización y mucho menos a un hijo secretario de gobernación, digo, secretario de organización de su propio partido o movimiento. Esta es otra de las cosas inéditas, como fue ayer la votación de la Guardia Nacional, como será la desaparición de los órganos autónomos. O sea, estamos llenos de cosas inéditas. Esta es una de ellas. ¿Sí, Pepe? Sí, adelante, estamos contigo. Ah, es no solamente inédito, sino también incongruente con lo que había venido diciendo López Obrador. Mira, a mí per se no me parece mal que dos familiares estén en la política, pues ocurre en cualquier lado. Yo nada más te recuerdo que John F. Kennedy tenía de procurador a su hermano, ¿no? Claro, circunstancias muy distintas. Entonces, puede haber dos miembros de la familia. Tampoco critico la experiencia de Andrés López Beltrán. Lo que critico es la incongruencia y la manera en que López Obrador, que ya terminó su periodo, quiere seguir manteniendo el poder en el movimiento, en el poder legislativo, en el poder judicial. Y, bueno, desde luego, en el gabinete de Claudia Sheinbaum. Me parece una cosa realmente fuera de lugar. Estos espacios que se ha apropiado el presidente López Obrador. Entonces, en pocas palabras, Marge Paro, ¿tú consideras que el actual presidente, ya a punto de dejar el cargo, después de cinco años y once meses, no está dispuesto, no está dispuesto a dejar el poder, alejarse del poder, y está dejando todo planchado, todo organizado, todos sus alfiles listos para entrar en acción, incluyendo la presidencia de Claudia Sheinbaum? Pues, como diría él, no es el encargo, no es el cargo, sino el encargo, y él está en plena posición del encargo. No sabemos cómo se vaya a comportar. Yo creo que tiene los arrestos suficientes la próxima presidenta, Claudia Sheinbaum, pero se la está poniendo muy difícil López Obrador con este cerco. Él hablaba de cerco mediático, pues hablemos hoy del cerco político que le pone el saliente a la entrante. Creo que se lo puede sacudir con algo de paciencia y mucha habilidad política. Muchas gracias, gracias por tu comentario, María Amparo Casar, como siempre. Hasta pronto. Hasta el próximo martes, Pepe. Sin duda y sin falta, María Amparo Casar, en su juicio.